Cuando tú tienes un marketing relacionado, el networker está de cerca con el asociado o el candidato o el patrocinado nuevo. Está ahí de cerca con la persona, el networker. Cuando tú usas el marketing digital, el networker está a distancia. Es un perseguidor, es un mundo frío, donde tú mandas una información, mandas un videíto, mandas algo para ver si despierta la curiosidad en alguien, pero estás a distancia, no estás de cerca con alguien que estás patrocinando o estableciendo una relación. No significa que no uses un medio digital si ya tú dominas, si tú das el plan, tú eres un líder, ya tú eres un experto, ya tienes dominio de todo esto. Tú en vida lo puedes usar para traer candidatos para sumar. Oye bien, para sumar frontalidad si tienes dominio de eso. Lo veo inclusive en líderes grandes que están haciendo su marca personal. Y si tú las personas que tienes en tu marca personal, oye lo que pasa, oye lo que ocurre, ¿cuál es el error? Si tienes una marca personal, vas a decirle a tu gente que hagan su marca personal. Van fragmentándose en pequeños grupos y se va perdiendo el sentido de pertenencia al equipo. Es como a la cobertura. Es como si yo hablara de otra plataforma que no es for life. Cuando yo hablo de mi plataforma, yo hablo de for life, no hablo de Herbalife, ni OnniLive, ni Unis. Hablo de for life como mi cobertura, como mi marca de mi producto y mi plataforma. Y cuando yo hablo del equipo, del sistema, hablo de Social Economy Network. Yo no hablo del doctor Emilio Nevarez porque el doctor Emilio Nevarez no tiene una marca. Yo soy parte de un equipo. Yo soy un distribuidor como tú. La grandeza de este negocio no es por mí, ni por ti, es por todos. Pero para eso hay que morir al ego. Al ego de morir al yo, para morir al tú, ir a lo grandeza que somos nosotros. Como equipo podemos crear algo muy grande. Pero tenemos que reconocer que la única garantía que tenemos del éxito es el equipo. Es la totalidad del esfuerzo en conjunto que creamos grandes cosas a través de los dones y los talentos de cada uno de ustedes. Entonces, las marcas personales son buenas para otra cosa, para otro negocio. Para un negocio que no tiene que ver nada con ForLive ni con Social Economy Network. Entonces, este punto es muy claro. Hay que entenderlo. Porque si no, vamos a entrar a 2022 cada vez fragmentándonos más y más y más. Y cuando viene a ver, desaparece el equipo y desaparecemos todos. Eso es fundamental. Pero tenemos que sacar el ego afuera. Yo veo lo que estaba mencionando ahorita. Hay personas en este negocio que perdieron de perspectiva lo que somos, la identidad. Somos networkers, somos profesionales en redes y tenemos un propósito en común.